Gracias por estar con nosotros a esta hora. Bienvenidos al Canal Nacional de Informaciones CNI. Aquí planteamos las cosas como son. Domingo 25 de febrero del 2024. Quédese con nosotros. Esperamos que este bloque sea de su interés. Luego de siete días transcurridos de las elecciones municipales en República Dominicana, hablemos del país y sus instituciones. Hablemos específicamente del papel jugado por el Ministerio Público y la Junta Central Electoral. Es preferible llamar el bulto mediático de la Junta Central Electoral y el Ministerio Público independiente. Estas dos instituciones habían prometido un proceso electoral apegado a las leyes dominicanas. Habían dicho que la persecución de los crímenes y delitos electorales será una de las principales novedades del proceso celebrado recién pasado. Hay que destacar que desde el 2019 se creó la Procuraduría Especializada para la Investigación y Persecución de los Crímenes y Delitos Electorales para el cumplimiento de esa función. El referido órgano se rige, según la disposición de la Ley 133.11 del 9 de junio del 2011, Ley Orgánica del Ministerio Público con jurisdicción nacional. Ahora, lo grave del caso es que el Estado Dominicano gastó un dinero largo en la preparación de 300 fiscales con formación del curso especializado en Derecho Penal y Electoral y Procedimiento Penal y Electoral como parte de un programa del Instituto Superior Especializado en Formación Político Electoral y del Estado Civil de la Junta Central Electoral y la Escuela del Ministerio Público. Y ustedes ven todo lo que pasó y pues esa gente no hay quien lo diga. Ese Ministerio Público vinculado a asuntos fraudulentos electorales, la jefa superiora es Miriam Germán. Y el pleno de la Junta Central Electoral encabezado por su presidente Román Jaque, pues acopla el tinglado de lo que debe ser la ley electoral. ¿Cumplieron estos señores, la señora del Ministerio Público y los señores de la Junta Central Electoral con lo anunciado a principios de febrero de que el proceso iba a ser limpio, diáfano, transparente? No. Y lo cierto es que hubo compra de votos de cualquier tipo. Y esta es la hora que todavía no la Junta Central Electoral como forma de diafanizar el proceso no ha hecho una auditoría forense electoral. No lo hace porque sabe que va a quedar embarrada con todo esto. La ley establecía o establece y el Ministerio Público vinculado a asuntos electorales y la Junta Central Electoral pues externaron ese acápice de la ley como forma de asegurarle a la a la sociedad de que las elecciones iban a ser limpias, limpias y transparentes. La ley establece prisión de 10 años. La ley orgánica del régimen electoral establece en los artículos que van desde el 309 al 320 10 años de cárcel dependiendo de la acción legal. Mi pregunta es ¿cuándo el Ministerio Público de Miriam Germán, el Ministerio Público de Luis Abinader va a tomar acción legal contra Luis Abinader y sus funcionarios? Yo le aseguro que en este gobierno no. Dios no lo quiere. Esta gente puede matar en público a cualquier persona violando cualquier tipo de ley por grave que sea el delito y ese Ministerio Público no se va como puede. Porque es un Ministerio Público arrodillado al presidente de la república que cayó en el show de auto evaluarse como independiente haciendo una broma pesada a la ciudadanía dominicana. Y el pleno de la Junta Central Electoral. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a señalar que el gobierno de Luis Abinader, Luis Abinader y el PRM truquearon las elecciones? Compraron hasta los mamandos, como dijo José Francisco Peña Guapa. A principio de febrero, la Junta Central Electoral, oigan hasta lo que llegó, garantiza que las elecciones de este año serán justas, libres y seguras y además destacó que la seguridad del proceso es la garantía que dará paz a los ciudadanos al depositar los votos en las valijas. Vamos a ver, amigos míos, algunos eventos del recién matadero electoral del domingo pasado. Ese es un Facebook que yo se los traigo de Ramón Tolentino, que es un comunicador que usted no le puede señalar que es un sello domígrafo de Fuerza del Pueblo, del PLD, del PRD, de la oposición en general. Él dice, me acaban de llegar la información que el PRM ha empezado a hacer propuestas a muchos regidores del PLD, la Fuerza del Pueblo y el PRD, de los que salieron electos y le ofrecen lo que gastaron en su campaña y algo más. Me están llegando miles de quejas, oiga, miles de quejas de todo el país que no quieren devolver la cédula a los que la vendieron. Le están diciendo que se las compraron por las dos elecciones. No pueden repetir la compra de cédulas, por eso no quieren devolverlas. La imagen internacional de su excelencia, el de su excelencia es el palurdo presidente de los dominicanos, Luis Abinader, está por el suelo con el informe de la OEA. Solo hacen falta hombres y mujeres dispuestos a hacer lo que hay que hacer para que en mayo no se repitan las diabluras. Y el pueblo dominicano, los partidos políticos, pero el pueblo dominicano es el que se tiene que parar en dos piezas y decirle, no señor, si usted pierde se va y la población no lo quiere, no es obligado estar ahí. Ya está bueno de tantos abusos a la población, ya está bueno de tanto robo, ya está bueno de tantas mentiras. Y ese mensaje se lo debe dar el pueblo dominicano total en las urnas. Si le pasé eso, hasta drogas estaba intercambiando el gobierno dominicano y el PRM. Un partido que debería estar bien lejito de eso con tal de comenzar a lavar su ropa y que no se le llame como un narcopartido. Escuchen lo que dice Carlos Peña de un partido minoritario que participó en las elecciones. Habla del narcopartido y cómo negociaron drogas por voto. Vamos a escuchar aquí, Carlos Peña, porque aquí se habla con prueba. Se destruyó mucha droga en este proceso. Sí, sí, que se destruyó mucha droga a cambio de votos. Fueron muchos los mecanismos, fueron muchos los frentes. Utilizó el narcopartido PRM, de hecho, ganaron varios narcos alcaldes. Estamos diciendo que el narcopartido PRM le quitó entusiasmo a la población dominicana para votar y que esta gestión, en términos reales, ha hecho que más de un 23 o 24 por ciento de los dominicanos no quiera ir a votar. Bien, y son programas que si usted quiere hasta parcializado del lado de los oficialistas, pero hay comunicadores que se juegan hasta el empleo con tal de tratar de hacer un trabajo limpio. Bien, usted nada más tiene que pensar en el comportamiento de Luis Abinader y su gobierno de no reconocer el triunfo de la oposición en las elecciones del Colegio de Abogados de República Dominicana. Con todos los fallos en contra, pues, si pierden, arrebatan, como dijo el funcionario asistente del ministro de la República y secretario de Organización del Partido Revolucionario Moderno. Miren hasta dónde llegan estos carajos en vulgarizar el tren público en República Dominicana. La Guardia Blanca. Julio, hagan su trabajo, tranquilo. En ningún momento nosotros nos hemos pedido que trabaje, usted está claro, trabaje normal, que ustedes son los que saben. ¿Cuál es el objetivo de ustedes aquí, de su presencia aquí? Trabajando, mi señora, estamos trabajando. Hacen lo mismo que ustedes están haciendo. Trabajando. ¿Y por orden de quién? ¿Cómo que se llama el jefe de ustedes? Julio. Julio. Julio, ¿ahí? ¿Y el señor? ¿Ustedes son militares, que son? Militares, no hay. Ok. En un grupo de paramilitares entra armado al Colegio de Abogados, toma posesión y las autoridades no hacen nada. Lo que indica que eso es, que esos delincuentes son patrocinados por Luis Abinader y por el gobierno del cambio. ¿De qué instituciones estamos hablando? ¿Cuál es el retroceso? ¿Usted lo ha medido? Bien, a todo esto, José Francisco Peña Guava, presidente del Bloco Institucional Socialdemócrata y aliado a Lionel Fernández, opositor, pues pierde los estribos y expresa en fuertes términos la postura de él, que debe ser la postura de la oposición contra el gobierno de Luis Abinader y los fraudes, el ya cometido y el que planean escenificar el mayo 19. Ajá, pero el gobierno tiene tres años comprando gente. Ahora tú, tiene cuatro años comprando gente. Estas gentes se han roto el récord mundial de compradera. Tanto que hablaba, ya fuimos. No ha habido gente más sinvergüenza que estos, que estos peremeitas que han venido a comprar gente. Esa es una cosa que no hizo ni el PLD. Cosa que no hizo ni el PLD hizo. Lo hacen estos bárbaros, lo hacen estos bárbaros. Compran. Esa gente compra hasta su madre, porque todos esos copios que no salen políticamente con nadie, lo único que tienen es cuartos. Eso sí, que no salgan del poder, porque van a caer presos todos. Pero mi hermano, eso es un cuarto del Estado. Esas robaderas que tienen esa gente. Van a caer presos hasta los mamando ahí. Van a caer presos. Esos tipos que ganan su lesión a la mala, porque van a caer presos todos. Amigos, amigos, ahí no va a salvarse nadie. Si hay una ley electoral, no van a robar. Mi hermano, están gastando miles de millones de pesos. Miles de millones de pesos en efectivo. Miles de millones de pesos. Es un exabrupto. Sí, pero yo creo que es un exabrupto justificado. Si usted no lo entendió bien, lo que él lo dijo por la raraca que tenía. Bueno, lo que él dice es que el gobierno tiene récord mundial de compra de opositores. Y si no lo tiene, pues está muy cerca. Otra aseveración que hace es que no hay gente más sinvergüenza que los perremeístas. Y yo estoy totalmente de acuerdo con él. Indica que los popis que no salen políticamente con nadie porque son unos palurdos, son un grupo de ignorantes, de vulgares comerciantes que han llegado ahí para defalcar el erario. En la República Dominicana, pues no están en condiciones de discutir con nadie. Ni de plantear políticas, ni proyectos, ni nada. Eso es un ventú. Dice Peña Guava que lo único que tienen los popis son cuartos. Es decir, lo único que tiene esa gente es dinero. Pero él tiene que reseñar que es dinero público. Y lo que tienen en sus fortunas es dinero público. De los robos de sus ancestros en su ADN. Para que hablemos claro. Les recomiendo a Peña Guava que no salgan del poder porque van a caer presos. Todos por el robo. Y que van a caer presos todos sin excepción. Que ahí no se va a salvar nadie. Eso es en referencia a Luis Abinader. Como quien dice, yo soy el presidente, después yo me hago el pendejito que no sabía nada de esto. Pero ya la suerte es techar, Abinader. Tú te vas a bajar de ahí y te vas a bajar con serios problemas. Y yo no sé si tú eres tan valiente para poder afrontar en el país las consecuencias de tus actos antidemocráticos. Peña Guava se va más lejos y le dice que ellos no están brigando con muchachitos. Que la oposición no son muchachos. Que no son tontos. ¿Tú crees que los que están son mancos? ¿Tú crees que se van a dejar robar las elecciones en mayo? Ah, pues tú crees que somos mancos los que estamos vamos por esas elecciones. No. Pero ahora le vendían nada. Oye, si aquí se roban elecciones, paramos el país. A la mala. ¿Cómo? A la mala. Estamos dispuestos a todo. No es verdad que el presidente se va a quitar las elecciones y nosotros tampoco. Para que estén, para que es con los hombres que van a jorar. Nosotros somos muchachos jugando ahora. Vamos a jugar con duro en mayo. ¿Tú crees? ¿Cómo que vamos a jugar con duro? Pero que lo hicieron ahora. No, pero eso vale asustos locales, mi hija. Ah, pero entonces. Eso es el interés tuyo. Tú como con cíndico. No, no sé verdad. A la gente me importa esa. A la gente me cojo yo. Para la playa. A la gente no le importa. Eso. Ahora no. Los intereses ahora vamos con duro. Yo no creo que sea. Sí, yo mismo le dije. Si siguen por esas cosas, el primero que va a puisear un volcó a las elecciones. Y un volcó a eso soy yo. Y muchos estamos dispuestos a todo. Porque no es verdad que van a seguir ganándolo con más tarde. Eso se tiene que acabar un día. Eso debe primar. Yo estoy de acuerdo con esa posición radical de defensa a la democracia que hace José Francisco Peña Guapa. No se van a dejar robar las elecciones. Dice, y si se las roban, la oposición va a paralizar el país. Él argumenta eso en que ni Fuerza del Pueblo ni el PLD se van a dejar robar las elecciones. Y que sepan que es con hombres que van ahora. Indica además que si persisten en las trampas, boicoteará a las elecciones. Si siguen por esa ruta, no es verdad que se van a quedar en el poder con fraudes y trampas. Entonces, yo no creo de boicotear. Yo sí creo en que se debe presionar y que se debe actuar en consecuencia. Si no salvamos la democracia hoy, pues ya no habrá tiempo de poder rescatarla. Así las cosas, amigos míos. Nos despedimos por estos instantes, esperando que este bloque le haya sido útil, invitándolos a que se suscriban a Canal Nacional de Información SNI, porque aquí planteamos las cosas como son.